Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá a uno de los restaurantes más típicos de Puerto Madryn. Bueno, ahora vamos a hacer unas viegras al gratén. Las viegras son acá extraídas por nuestros pescadores artesanales acá del Golfo. Y mirá, las viegras es muy sencillo. Nosotros hacemos primero una preparación que van con diferentes tipos de quesitos. Eso va con cebollita, va con un poquitito de perejil. Se hace una preparación en el cual se unta un poquitito la viegras. Después se pone un poquitito de queso parmesano y eso va gratinado al horno. Y por último le ponemos este queso parmesano para que vaya al horno y se gratine bien. Bueno, y ahora venimos a hacer la paella con un poquitito de aceite, aceite de oliva y después empezamos a ahorrar un poquitito, a marcar y a sellar un poquitito de pollo, pescado y los diferentes tipos de mariscos. Bueno, ahí le ponemos un poquitito de cebolla, rehogamos la cebolla y el morrón, salpimentamos, sal y pimienta, un poquitito de ajo y ahí levantamos un poquitito de la cocción con un poquitito de vino blanco. Y bueno, ahora incorporamos toda la parte de mariscos, calamar, calamarete, un poquitito de vieiras, mejillón, langostinos, le ponemos todos los mariscos que tenemos acá en la zona. Bueno, después levantamos un poquitito el fondo también de cocción, lo levantamos con el vino blanco y después le incorporamos un poquitito también de caldo. Sí, después nosotros le incorporamos un sofrito que va con un poquitito también de cebollita, de morrón. Incorporamos también el arroz. Bueno, y ahí terminamos un poquitito la paella decorándola, mejillones, vieiras, un poquitito de perejil y terminamos con aceite de oliva.